El DJ Número 1 de Venezuela El DJ Número 2 de Venezuela El DJ Número 2 de Venezuela El DJ Número 1 de Venezuela El DJ Número 2 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 de Venezuela La amenaza musical La amenaza musical La autoridad del sonido El DJ Número 2 de Venezuela El DJ Número 2 de Venezuela Sonomóvil Sonomóvil Humberto Alfonso Director y creador de esta maquinaria Sonomóvil El DJ Número 2 de Venezuela El DJ Número 1 de Venezuela El DJ Número 2 de Venezuela Sonomóvil 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 La viniteca guerrera Que no le teme a nada ganar Por más grande que sea El DJ Número 1 de Venezuela DJ Zefra San Miguel La autoridad del sonido La amenaza musical La amenaza musical La autoridad del sonido De lo claro La discotienda preferida Sonomobile La minita guerrera Que no le teme a nada Por más grande que sea El DJ Número 1 de Venezuela ¡Ay, ay, ay! Jefferson Miguel 360 grados de poder 360 grados de poder Gracias por ver el video.